Hola gente bonita, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos tocando un tema exageradamente relevante para los hondureños y que ha tenido variedad de reacciones esta semana. Creo que a muchos nos queda claro que las zonas de empleo y desarrollo económico, sede, son una versión actual de los enclaves baranero y mineros por los que pasó el país en el siglo XIX y XX. Y es que no es para menos la comparación. Los enclaves, al igual que las sedes, eran localidades independientes, autorizadas por parte del gobierno para establecer sus propias políticas y normativas. Planteaban como uno de sus propósitos facilitar condiciones que permitieran al país la inserción en los mercados mundiales. Buscan la adopción de nuevas tecnologías y atraer inversiones nacionales y extranjeras. Se vendieron como alternativas de desarrollo económico, mejoras de las condiciones de la vida de la población y creación de fuentes de empleo. Con todas esas características en común, creemos interesante analizar los principales argumentos que se mencionan a favor de las sedes y compararlo con lo que la historia nos enseñó de los enclaves. Así quizás será más sencillo adivinar el futuro que se nos viene con la posible implementación de este nuevo modelo para el país. ¿Quién diría que para esto sirve la historia? Comenzamos. Argumentos a favor de las sedes y lo que nos enseña el pasado. La mejor oportunidad para crecer económicamente. Empezamos fuerte, ¿verdad? Este punto es uno de los más utilizados en las campañas del gobierno para limpiar la imagen de las sedes y también se usó mucho para justificar los enclaves en su momento. Pero para analizarlo necesitamos tener contexto, así que vamos a recordar rápidamente qué estaba pasando por aquellos años. Hacia las dos últimas décadas del siglo XIX, América Latina va a ir experimentando importantes cambios derivados de la transferencia de recursos provenientes de los países que han ido desarrollando la famosa revolución industrial y que origina un gran crecimiento del comercio internacional. En esta época, la inversión extranjera se daba en forma de préstamos a los gobiernos, quienes utilizaron el dinero en la consolidación de los incipientes estados y el financiamiento de obras de infraestructura para el desarrollo del país. Sin embargo, estos préstamos no eran tan grandes, pues los países industriales necesitaban esos recursos para su propio crecimiento. Este patrón cambiará a finales de 1800, ya que para esa época los países que van a la cabeza de la revolución industrial han generado suficientes excedentes de capital, lo que hace que América Latina y otras regiones del mundo se conviertan en el campo óptimo para la colocación de sus inversiones. El enclave minero y bananero se crean bajo este panorama, donde los países del primer mundo buscaban en sitios como Honduras materias primas para la creación de sus productos. Y por su parte, las élites políticas del país miraban en estas inversiones extranjeras la posibilidad de generar un fuerte desarrollo económico que no podía ser llevado a cabo por la inversión local. Más que todo porque los gobiernos seguían favoreciendo viejas estructuras coloniales, descuidaban el sector de la producción, se administraba en beneficio de una pequeña oligarquía, había un creciente desempleo e inestabilidad económica alto. ¿Esto es la Honduras de 1870? Es que se parece demasiado a la del 2021. En fin, esa idea de abrir la puerta a la inversión extranjera brindándoles cualquier cantidad de privilegios y facilidades no es nueva. De hecho, un par de décadas después de que nos independizamos, la clase política gobernante de la joven república comenzó a ver en el concesionamiento de su territorio una forma rápida y austera para alcanzar el desarrollo del país al mejor estilo colonial, ya que no costaba absolutamente nada otorgar tierras que no le pertenecían a nadie. Ahora pregúntémonos entonces, ¿qué nos deja el enclave minero y el bananero en cuanto a crecimiento económico? Retomamos lo que menciona la Universidad Nacional en su comunicado del pasado 13 de mayo. Lejos de mejorar la calidad de los servicios, la competencia o el acceso a mercados de los sectores productivos, estas prácticas han generado graves prejuicios a la competitividad del país. La ausencia de una regulación adecuada, la opacidad de las intervenciones públicas y la falta de mecanismos transparentes e inclusivos han debilitado al Estado, incentivando la corrupción e impunidad, el despilfarro y desequilibrio fiscal, lo cual desestimula la inversión nacional y extranjera, con efectos negativos en el mercado laboral y la pobreza de las familias. Con todo lo anterior, ¿qué les hace creer que las sedes realmente nos van a traer algún tipo de desarrollo económico? La mejor oportunidad para generar fuentes de empleo de todos los tipos y niveles. En el caso particular del empleo, fue lo único en lo que realmente los enclaves contribuyeron al país, ya que al instalarse plenamente, necesitaron de una gran cantidad de trabajadores, llegándose a convertir en una muy buena fuente de empleo para los hondureños. Claro, consideremos que en esa época la economía era de subsistencia y no es que había mucho trabajo de dónde escoger, ¿verdad? Justo como ahora. En serio, es que no hemos avanzado nada en 200 años, justo en el bicentenario. Los salarios que se percibían llegaban a ser sumamente bajos, teniendo en cuenta los trabajos difíciles, las jornadas extenuantes y los riesgos físicos a los que se exponían los trabajadores. No de gusto, varias veces se expresaron fuertemente las molestias de los mineros, quienes exigían mejores condiciones laborales o eventos como la huelga de 1954, donde se pedía justamente lo mismo a las bananeras. Nos da curiosidad cómo el artículo 36 de la Ley Orgánica de las sedes dice que los trabajadores hondureños tendrán preferencias sobre los trabajadores extranjeros, como que esto significara alguna especie de garantía de mejores condiciones laborales. Miren, en la época de los enclaves, las compañías empleaban un buen porcentaje de hondureños, quienes hacían las tareas rutinarias e incluso especializadas. Pero la supervisión de funciones con paga más alta la tenían los extranjeros, especialmente los norteamericanos. Se sabe que los salarios pagados por las compañías mineras fueron más altos que los pagados por cualquier otra actividad del país. Sin embargo, estos permanecieron estacionados en términos generales durante un lapso relativamente grande de tiempo. Después de unos años, los trabajadores hondureños no estaban ganando más y la vida se hacía más cara, mientras que la compañía aumentaba sus ganancias y aumentaba los salarios a los grupos de mando. En cambio, para 1916 en las zonas bananeras se pagaba a los trabajadores con fichas y cupones con valor desde un peso hasta 50, los que podían ser cambiados por mercaderías en los respectivos comisariatos. Si se quería cambiar la ficha por dinero en efectivo, era preciso ceder un 50% de su valor y se corría el riesgo adicional de perder el empleo. ¿Acaso ese tipo de eventos podrían darse nuevamente con las sedes? Probablemente, pero de maneras más modernas y creativas, claro está. La mejor oportunidad de atraer tecnología e infraestructura, tener servicios de salud y educación de primera clase. La inversión de las compañías extranjeras en el país se limitó fundamentalmente a la construcción de obras de infraestructura en función de facilitar las actividades del enclave, no en función de desarrollar al país. Se construyeron carreteras, líneas férreas, se importaron máquinas para mejorar la extracción y la producción, se mejoraron los medios de comunicación, se introducen en muchos lugares los servicios de agua y luz. Pero toda esa modernización era prestada, porque al terminar su explotación, usualmente las compañías se lo llevaban todo, o ya de plano ni finalizaban los proyectos. Y como ejemplo tangible, miren cómo terminó San Juancito, y ya me dirán ustedes cuántas veces han utilizado el famoso ferrocarril interoceánico. Un aspecto bien común de los enclaves era la segregación. Por un lado teníamos estas zonas americanas y la aldea gringa con sus farmacias, jardines, embajadas, escuelas, hospitales y espacios deportivos. Y por otro lado estaban los campos bananeros y el pueblo minero, con algunos espacios comunes y con lo básico de infraestructura urbana. Fue práctica frecuente de la Rosario proveer de habitación a sus empleados, pero lo hacía para controlar mejor a sus trabajadores tanto desde el punto de vista de la disciplina como de la localización de los obreros. Y quizás las barracas funcionaron de igual forma en la costa norte. No encontramos muchos datos al respecto de los campos bananeros, pero sabemos que la Rosario construyó un hospital porque resultó muy necesario frente a todo el riesgo que implicaba el trabajo de las minas. También mantenía cinco escuelas con una población de 500 alumnos. Sin embargo, el presupuesto con el que contaban los centros educativos y el hospital eran sumamente bajos. Por ejemplo, en el año de 1935 se invirtieron un aproximado de 38 dólares en ambos rubros cuando la minera tenía ganancias netas de más de 750 mil dólares. Ni la salud ni la educación fueron importantes para las compañías extranjeras. Al igual que la infraestructura, solo se invirtió en esas áreas en la medida que se beneficiaran los procesos del enclave. Es triste pensar que ese mismo futuro nos pueden deparar las sedes. La mejor oportunidad para crear y fortalecer un sentido de orgullo e identidad local positiva. ¿Me estás diciendo que en lugar de fomentar la educación, el estudio y el amor por nuestros valores sociales y culturales, lo único que debo hacer para fortalecer la identidad local es atraer extranjeros, facilitar la inversión privada y alquilar la soberanía nacional? Pues es que yo aquí estoy perdiendo el tiempo. ¡Ay! ¿Esto no te lo enseñan en la U? No, no discutiré ese punto porque está bien ridículo, la verdad. Mejor retomemos lo que dijo la Universidad Nacional. Este debilitamiento del Estado no promueve la consolidación de las identidades culturales ni refuerza una imagen clara del país ante la conciencia de la ciudadanía. Por el contrario, favorece la conflictividad y la violencia. Y a largo plazo, todo eso contribuye a la migración internacional, factor que, según el gobierno, las sedes planean evitar. La mejor oportunidad de celebrar acuerdos para impulsar el desarrollo local. El dominio establecido por las bananeras dio al traste con las perspectivas económicas de los finqueros y agricultores independientes. Al contar las compañías con el control sobre inmensas plantaciones, las mejores tierras y sobre los medios de transporte fundamentales, estaban en capacidad de dictar sus condiciones, imponiendo el precio y la calidad que se disponían a comprar, creando en los empresarios nacionales una atmósfera económica tan desesperante que los obligaba a vender sus propiedades y dejar en manos de las compañías extranjeras todo el negocio bananero. Por su parte, en La Rosario, el trabajo en la mina no permitía que se desarrollara otra actividad. Debido a eso, los comerciantes se dedicaban a la venta de productos necesarios para la subsistencia y satisfacción de toda la población trabajadora de la zona. Todo el intercambio comercial giraba alrededor de la mina. Es por eso que cuando ésta cierra operaciones también se va el auge económico. Está más que documentado que los enclaves tuvieron un impacto restringido en la estructura productiva del país. Por su misma dinámica de monopolio, no ofrecieron una contribución significativa a la economía local y las exenciones fiscales concedidas impidieron que el Estado percibiera ingresos importantes de las considerables utilidades generadas por las compañías. La clase capitalista hondureña no se desarrolló mucho, ya que este capital invertido era meramente extranjero y las exportaciones hacia Estados Unidos también eran dirigidas. Nada se quedó en el país. ¿Qué les hace creer entonces que no va a pasar lo mismo con las sedes? Y hablando desde otra perspectiva, ¿saben qué sucedía con los municipios que estaban cerca de los enclaves? En el caso de la Rosario Mining Company, las municipalidades cercanas a San Juancito eran las que sufrían el mayor daño ambiental, la deforestación y el despojo de sus tierras. Razón por la que no convenía que tuvieran derechos políticos sobre los minerales. En las zonas bananeras se autorizaba el concesionario para que pudiera hacer libre uso de las maderas, de la piedra, de la cal, la arena y cualquier otro mineral que se encuentre en los terrenos nacionales o ejidales, ya sea que estuvieran libres o desocupados. Se concedió además el libre uso de la fuerza motriz de las aguas de los ríos y corrientes naturales. Hubo luchas entre las compañías y los residentes locales y normalmente las empresas extranjeras salían favorecidas, pues lograban manipular a un gobierno que estaba dispuesto a eliminar cualquier clase de obstáculo que las perjudicara. En conclusión, estos enclaves tenían vía libre para expandirse. Quedaban autorizadas para poseer propiedades, administrar y hacer funcionar, libre de todo impuesto o sanción, toda la cantidad de territorio y recursos que hicieran falta en detrimento de cualquier autoridad local. Es más que claro que esto también sucederá con las sedes. De hecho, en el inciso 8 del artículo 11 de su ley orgánica, se habla de fijar un área en una zona contigua para su expansión futura. Y como no hay ninguna restricción, probablemente abarcarán la cantidad de territorio que les convenga. Igual se los estamos regalando. Aquí entre nos, no nos queda claro qué va a pasar con nuestros sitios arqueológicos, nuestros monumentos arquitectónicos o nuestros centros históricos si se implementan las sedes. En ese aspecto sí resultan bien novedosas. Es muy difícil hacer comparaciones con los enclaves porque esos temas no estaban tan desarrollados en ese entonces. Los artículos 24, 25 y 28 de la ley orgánica de las sedes nos dice que Si se ubican en áreas urbanas que cuentan con una infraestructura propia, serán las sedes quienes establezcan los impuestos sobre el valor de la tierra. Es muy factible que eso genere fenómenos de gentrificación cuando de repente una sede se encuentre cerca de un centro histórico. Por otro lado, si se ubican en zonas de baja densidad poblacional, el territorio será administrado por la sede en nombre del Estado de Honduras y el Estado podrá expropiar previa indemnización a los propietarios de las mismas. Y ojo, que también pueden expropiar todos aquellos bienes que se consideren necesarios para el buen desarrollo y expansión de las sedes. ¿Qué pasará si algún accionista le gusta una iglesia, un museo, una fortaleza, una zona forestal y la considera de gran importancia para su inversión? Ey, ¿y dónde queda la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación? No tiene mayor importancia. El artículo 41 deja muy claro que solo se aceptarán algunos decretos de la Constitución y el Código Penal. Ah, claro, pero se adoptará el himno, el escudo, la bandera y los demás símbolos nacionales. Ridículos. Algo que sí podemos aprender del pasado es que tanto el enclave minero como el bananero tuvieron grandes impactos en nuestra identidad como país. Por ejemplo, se adoptaron nuevos estilos arquitectónicos y patrones de urbanización que impactarían, para bien o para mal, en los nuevos municipios. Se impusieron y exaltaron costumbres de la cultura estadounidense en detrimento de las nuestras. Se propiciaron fuertes movimientos migratorios que desarticularon familias. Se fomentó una economía extractivista que daña el medio ambiente. Se desplazaron y robaron tierras a grupos nativos. Y se dejó claro que para nuestros gobernantes los extranjeros siempre serán más importantes que nosotros. Pero aún así piden el voto cada cuatro años. Como bien lo expresa Palma Herrera en su artículo, el regreso de los enclaves a Honduras en el siglo XXI, las zonas de empleo y desarrollo económico cede. La amplitud de opciones para concesionar el territorio nacional que nos muestran las sede nos indican que veremos en este modelo fragmentador del territorio la aplicación de todos los modelos de enclave. Deberá entenderse que en las sedes se revivirán cada una de las experiencias nefastas que se vivieron y se siguen viviendo con cada uno de los distintos enclaves que fallidamente se han aplicado a nuestro país y que demagógicamente se continúan presentando ante el pueblo como la panacea que sacará de su subdesarrollo a uno de los países más violentos, pobres y corruptos del mundo y que en la actualidad es mencionado como estado fallido. Desde Colectivo RE nos pronunciamos en contra de las sedes y esperamos que más sectores de la sociedad alcen la voz para evitar que éstas sean implementadas. Hagamos que los hondureños del tricentenario nos recuerden como la generación que se unió para mejorar de verdad este país. Gente, no me queda más que agradecer a todas las personas que colaboraron con sus conocimientos para la elaboración de este video. En la caja de descripción les dejamos algunos enlaces a artículos que utilizamos para hacer este guión por si los quieren leer y en este caso específico le haremos especial mención a dos de ellos. Impacto sociocultural y económico de la New York en Honduras Rosario Mining Company en Tegucigalpa escrito por Nelson Carrasco Martes Reyes Juan Orellana Ibis Vásquez Elsa Velásquez y Zoe Perla y El enclave bananero en la historia de Honduras escrito por Bill Malaynes y Víctor Mesa. Ambos trabajos de investigación están buenísimos y los recomendamos si quieren aprender un poco más sobre el tema de los enclaves. De mi parte es todo. Yo soy Siris esto es Re y recuerden compartir el video comentarlo dejarnos un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Este tipo de contenidos difícilmente se vuelven virales y menos recomendaciones de YouTube así que su contribución nos ayudaría mucho mucho mucho. Nos veremos en el siguiente video díganles no a las sedes y ya. Adiós. 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 Adiós.